¿Están listos? Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones, derrumpan diez mil corazones. Solo quiero pegar en la maria. Solo quiero pegar en la maria. Oh 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 No es para Hoy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista A vivir de canciones Vender ilusiones Que rompan Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para encontrarte una casa grande Donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Bella Flor Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y esto será mi primer millón Apenas lleguen Llamamos a Emilio Yo tengo un amigo Amigo de un amigo Con línea directa Al cielo de tantas estrellas Después andaremos De aquí para allá Con Paulina Rubio Y Alejandro Sanz Tranquila querida Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para encontrarte una casa grande Donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Por todos lados esta canción Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para encontrarte una casa grande Donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta El Salvador ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh oh 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 oh! ¡Con la salva! ¡Oh oh 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 oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Muchas gracias! Tremendo, señores y señores, esta noche ¡Bacilos! Nos ha deleitado acá en Peñaflor La gente le ha cantado, ha disfrutado las canciones de Bacilo ¡Bacilo! 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 ¡Bacilo!